Siempre que bajes a la playa, recuerda mirar los mástiles de la bandera. Cuando ondea la bandera roja, el baño está totalmente prohibido en todas sus condiciones. La bandera amarilla nos indica que el baño ha de ser con precaución y siempre con las consideraciones de los socorristos. Por último, cuando veas la bandera verde, sabes que el baño está permitido, pero aún así deberíamos de seguir los consejos de los socorristos. Con estos simples consejos podrás disfrutar de un gran día de plato. Gracias por ver el video.